¿Qué puede arruinar el día del cierre o tu cierre de esa propiedad? Si ninguna pregunta va a ser si alguien está muerto, o sea, si alguien ha fallecido, que era el cliente de anterior y que la casa de títulos no se da cuenta, definitivamente eso va a ser una situación porque tenemos que encontrar a esas personas y si no, tenemos que encontrar a los herederos porque en el estado de Texas, eso se le llama probate. Número dos, si tú quieres estar arriba de todo y piensas que al pagar las deudas que tengas en esa propiedad todo va a estar mucho mejor, no lo hagas. No pagues ningún tipo de deuda que tengas adelantado antes del cierre. Recuerda, la casa de títulos se va a encargar de eso. Si tú lo haces adelantadamente, la casa de títulos tiene que empezar de nuevo, tiene que asegurarse los recibos. A veces lo cobran hasta doble porque por medio de la ley de Texas ellos tienen que asegurarse que eso se pagó y luego te regresan tu dinero, así que no pagues. Sí, ya sé que esto va a ser algo que dices tú. Bueno, no saben cuántas veces nos ha sucedido esto. Que tu ID esté vencido. Por favor, tu licencia de manejar que es requerido al momento del cierre, que no esté vencida. Ahora, si está vencida y tienes algún otro documento que puedas usar, sí, tu pasaporte. Ok, pero no saben cuántas veces me ha sucedido que hemos estado sentados a la hora del cierre. La casa de título ve el ID y el ID está vencido. Es un big no, no, no lo hagas. Si tienes, y bueno, todas estas cosas pueden hacer que se demore tu cierre. Así que, o se tarde más tiempo. Así que, si tienes alguna pregunta, házmela. Iris Heredia, Iris es de aquí y sígueme para más tips como este.